La justicia condenó a dos hombres por asociación para delinquir, tráfico de drogas y de balas. Se trata de un ciudadano uruguayo de 54 años y un brasileño de 26 años. La condena es a tres años de cárcel. En junio pasado ingresaron 351 kilos de marihuana en un auto robado en Brasil con una matrícula uruguaya. El auto había sido abandonado cerca de Velázquez. El conductor se había dado a la fuga al observar un puesto de control de la Dirección Nacional de Aduanas. En procedimientos posteriores se pudo ubicar a uno de los ocupantes que no hubo en ese momento elementos para poder formalizar. Se continuó con el procedimiento con la Brigada Nacional y con la Brigada Departamental, empleando todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance y se lo logró vincular a esa persona y a otra más. La Dirección Nacional de Aduanas estimó en unos 500 mil dólares lo incautado. La Dirección Nacional de Aduanas